¿Cómo se puede intercambiar con las intendencias, con las elecciones departamentales de salud, que son los ámbitos que están más inmiscuidos en el tema de seguridad vial? Entonces, lo que buscamos es más que nada ámbitos de coordinación y de puesta a punto en cada localidad. Y si bien la Unidad Nacional de Seguridad Vial trabaja a nivel nacional y tiene una línea a nivel nacional, después hay que adecuar un poco a la realidad de cada lugar. Lo que es el 2016, ¿tiene alguna estadística que haya dejado el tema de materia de accidentes? Sí, el 2016 ya tenemos todos los números, en breve los vamos a estar publicando, 10, 15 días ya los estamos publicando, y bueno, por tercer año consecutivo, por suerte estamos descendiendo la cantidad de lesionados y de fallecidos. Pero lo más importante es que nos habíamos establecido como meta reducir el 2016 un 10% con el 2015 y logramos un 14%, lo que nos deja una tasa de mortalidad de un 12,4% más o menos, cuando andábamos en un 14,4%. En cuanto a lesionados, tuvimos 3.000 lesionados menos, la cifra más, la cifra récord de los últimos 7 años en descenso. Entonces, bueno, si bien son buenos augurios, igual estamos lejos de los números que internacionalmente, digamos, están en el top 10 de otros países. Igualmente, nosotros estamos comprometidos y nos planteamos las metas que plantea Naciones Unidas de tener el 50% de fallecidos en el 2020 que teníamos en el 2011, que es el diseño de acción para la seguridad vial, y es lo que nos puso como meta Naciones Unidas a todos los Estados miembros. Si seguimos con esta tendencia a la baja, probablemente para el 2020 estaríamos cumpliendo con esa meta. Estamos hablando de tolerancia cero y campañas a nivel nacional del alcohol y se da en el año que se viene la fiesta en la Autargia y ahí se concentra, debería ser todo el año que no se tome. ¿Eso se ha trasladado a lo que es todo el año y ha dado buenos resultados? Porque hoy en día, ya cuando la gente en general toma, ya sabe que no tiene que conducir. Como bien tú decías, nosotros cuando empezamos a hacer hincapié fuerte en la noche de Nostalgia y la agarramos como una especie de experiencia piloto y vimos que tenía resultados, nosotros decíamos que había que lograr que todos los fines de semana pasara lo que pasa en la noche de Nostalgia en cuanto a lo que era campaña y control y fiscalización. Y bueno, creo que de a poco se ha ido dando. Hoy en día, teniendo tolerancia cero, tenemos los mismos índices de países que tienen mayor tolerancia, cero cinco, cero ocho. Nosotros con una tolerancia menor tenemos mejores índices que ellos. Entonces eso se trasluce porque se da que se hizo un fuerte trabajo de concientización de campañas, pero a su vez de control y fiscalización. Y eso fue modificando la conducta de los usuarios y pasa eso que tú me decís que bueno, hoy la gente toma más conciencia a la hora de tomar y conducir. Al menos ahora el alcohol, tema, drogas. También nos imagino que no ha sido fácil la instrumentación para los controles de la marihuana, ¿no? Exactamente. Como se venía la regulación de la marihuana, nosotros entendimos que teníamos que adelantarnos a eso y generar los mecanismos para que se pudiera controlar THC en los conductores. Entonces, aparte justo se había dado la experiencia cuando nosotros empezamos en el 2014 con estos estudios, que Argentina se había acelerado los procesos y había empezado con un control de marihuana en Argentina. Y bueno, se saltearon algunas etapas, se aceleraron procesos y la experiencia no fue buena. Entonces, alertado por esas dos cosas, nosotros decidimos ir donde estaba la mayor experiencia a nivel internacional, que es en Europa. y trajimos a la persona que diseñó los controles de marihuana y otras drogas para la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea. Lo trajo la UNASEB y la Junta Nacional de Drogas. Hicimos todo un trabajo de varios días con él, con presencia de él acá. Después él se fue y siguió, estuvimos trabajando vía internet. Y bueno, se fue diseñando y preparando todo el sistema para lo que llegamos hoy, que tenemos los kits de control de marihuana, avalados por el Ministerio de Salud Pública, por el Instituto de Regulación de Cannabis, o sea, el IRCA, y que son los mismos que se utilizan en la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea y que le dan mayor garantía a los usuarios. Y hoy, Paysandú, los contactos y el nexo con la Intendencia para este 2017, aparte de lo que ya se hizo en el 2016, ¿va a continuar? Por supuesto, por eso es que estamos hoy acá. Nos vamos a reunir con el director de tránsito, con Federico Álvarez Petraglia. Tenemos buena relación también con el Intendente y con todo el equipo, y así lo hemos venido desarrollando. Y aparte de Paysandú, a nivel nacional está como buen ejemplo porque por todo lo que se hizo el año pasado con la Guardia Republicana, que cuando vino se hizo ese operativo de saturación, el cual nosotros trabajamos con el Ministerio del Interior para eso. y obviamente la Intendencia, que fue la ideóloga de eso. Entonces, nosotros lo replicamos como un buen ejemplo de control y fiscalización, que no hay que tenerle miedo a la palabra controlar ni fiscalizar, al contrario, nos beneficia a todos. Y bueno, se han visto los resultados en los índices de Paysandú.